Hoy es un nuevo día su gracia y su amor están sobre mí caminaré y él guardará mis pasos Hablaré de soluciones y no de problemas todo lo que mis manos tocaren será prosperado Hoy me extiendo a lo que viene y no me detendré de lo que pasó Las bendiciones de Dios vendrán y me alcanzarán porque hoy es el día de Dios para mí Dáselo fuerte a su presencia y a su palabra sean todos bienvenidos Puedes tomar tu lugar estamos en la serie en peligro de extinción Y quiero hablarte de un tema muy importante está en peligro de extinción remontar el vuelo Primer obstáculo que muchas veces se encuentran y ya no quieren seguir Cuando ven la adversidad ya no quieren remontar esa adversidad Quiero darte lo que significa remontar remontar el vuelo es vencer superar subir sobrepasar Subir por un lugar para alcanzar su parte superior es la acción que alguien realiza cuando avanza en su vida Para sobrepasar una pendiente en el fútbol también dice remontaron el partido ¿A cuánto les gusta el fútbol? esta semana jugamos por cierto Si con unos amigos con van y muñoz los de miel san marco hicimos un partido Y nos iban ganando y ni sabe qué pasó remontamos el marcador y ganamos O sea Dios ya me estaba hablando de esta predica En el fútbol se habla también de remontar acercarse en el marcador y superar al rival y adelantarlo ¿Por qué quiero darte esta palabra? porque está en peligro de extinción los hombres y mujeres Que creen que pueden remontar tal vez esta semana has sentido has vivido has experimentado Que el diablo te lleva a 3-0 pero hoy vengo a decirte que esta semana vas a remontar el vuelo Vas a no sé si me escuchaste vas a remontar el vuelo E igual nos lo enseña en la palabra está en Job capítulo 39 y verso 27 Fuiste tú quien ordenó que el águila remonte el vuelo y hagas unido en las alturas Escucha en qué versículo lo está diciendo y en qué capítulo en el 39 capítulo 39 y verso 27 Diga conmigo capítulo 39 Job lo había perdido todo Perdió a su familia Perdió todos los bienes que tenía y no eran pocos eran muchos bienes Perdió sus tierras Lo perdió todo y se enfermó Tenía una especie de lepra Él se rascaba con un tizón Estaba viviendo momentos muy malos Y empezaron desde el capítulo 1 y 2 Y aquí está en el 39 Fuiste tú quien ordenó que el águila remonte el vuelo quiere decir que un día estaba ¿Qué pasará con mi vida? Desde el capítulo 2 estoy viviendo esto Pero me imagino que empezó a ver a un águila Y dijo fuiste tú Dios quien ordenó que el águila remonte el vuelo Mira qué curioso lo que le sucede al águila A la edad aproximadamente de los 40 años A la mitad de la vida del águila Le sucede algo Tiene que tomar una decisión O muere O se renueva y remonta el vuelo Porque las águilas nacieron para volar en las alturas No son sopilotes Que andan entre la basura No, no, no Tienen que estar en las alturas Y su plumaje se vuelve tan pesado Que ya no puede alcanzar las alturas Y empieza a morir Esa es la crisis de los 40 Así le llaman para el hombre Que ya no puede correr tan rápido que quiere moto Quiere una mijarle Dicen pero que ya no corren ellos Entonces empiezan esas crisis Pues el águila en ese momento tiene que tomar la decisión Se niega a no estar en las alturas Y sabe algo Ama tanto su plumaje Que aproximadamente le dedica de 3 a 4 horas A peinarlo Cuando yo encontré esta especie Me sorprendió que superara otra especie A la mujer con su pelo Yo no había encontrado Otra especie que les pudiera ganar Hoy la hemos encontrado No están solas Les ganaron Porque lo cuida tanto Porque es aquello que lo lleva a las alturas nuevamente De 3 a 4 horas Y cuando se da cuenta Que tiene que arrancar ese plumaje Es doloroso Pero necesario Hay cosas que son dolorosas en nuestra vida Pero que son necesarias para remontar el vuelo Tú decides si vas a empezar a morir espiritualmente O te vas a renovar Aunque hay cosas que duelan arrancársela Jovencita esa relación que no te está llevando a ningún lado Arráncala de tu vida Remonta el vuelo Dios tiene mejores cosas para ti Vicios Que tienes que tomar la decisión de hacerlo Y dice que sube a un lugar alto No bajo Porque para renovarte Necesitas estar en las alturas Necesitas estar con Dios Y allí empieza a arrancarse el plumaje Esos procesos que duelen tanto en nuestra vida Pero hoy vengo a decirte Que no son para muerte Son para vida Son para vida Algunos están en esos procesos Si hoy pudiéramos verte espiritualmente Tal vez te veríamos así Algunos vienen así Te dicen Oh pastor yo vengo así Mira el que está al lado Tal vez trajo ese peinado Revise al que está a su lado Porque tal vez espiritualmente viene Oh Dios perdí todo el plumaje Que está pasando en mi vida Hoy vengo a decirte Que tal vez crees que estás viviendo El peor momento de tu vida Pero hoy vengo a anunciarte Que estás por empezar El mejor tiempo de tu vida El plumaje que viene Lo que viene para tu vida Es mejor que todo lo que has vivido Vivido, todo Dice su palabra De modo que te rejuvenezcas De esto está hablando Caminarán, correrán Y no se cansarán Pero como el águila no se va a cansar De caminar y de correr ¿Sabe por qué no se cansa? Porque no piensa en caminar y en correr Piensa en volar Hasta que tu meta sean las promesas de Dios Los desafíos y lo que te está pasando Ya no le vas a poner tanta importancia Vas a caminar y vas a correr por encima de ellos Porque tú estás listo para volar Para remontar el vuelo Entonces Job lo que estaba diciendo Fuiste tú quien ordenó Que el águila remonte el vuelo Allí comprendió Que era tiempo de remontar el vuelo Que cuando parece que todo se ha terminado En tu vida Que no tenía dinero Había perdido a sus hijos Y lo único que le quedó Fue una mujer que lo malaconsejaba Que le decía Maldice a Dios y muérete Yo me imagino a Job Esto me lo imagino yo No le hice la Biblia Ay Señor y por qué A ella no te la llevaste Me estorba encima O sea la que me dejaste Me estorba mi relación contigo Y mi fe Entonces mejor dijo En vez de ver a ella Veo el águila Pero tú le diste la orden Pareciera que mi vida se ha acabado No tengo ni salud Pero tú diste la orden Fuiste tú quien dio la orden Que el águila remonte el vuelo Y adivine qué En el capítulo 42 Lo recuperó todo al doble Cuando entendió Que era tiempo De remontar el vuelo Que el mejor tiempo Estaba por venir Habrá alguien aquí Que va a remontar el vuelo Habrá alguien aquí Que está creyendo Por remontar el vuelo Y remontó el vuelo Dios le devolvió Aún más de lo que él esperaba Hoy te traigo una palabra de Dios Dios te ordena Que remontes el vuelo Está en peligro de extinción Los hombres y mujeres Que remontan el vuelo Están en peligro de extinción Que tal vez has tenido un tropiezo Que tal vez estás viviendo un dolor Y crees que no te vas a levantar Dios te ordena Que remontes el vuelo A dos ahí lo van a recibir Pero yo creo que hay más Dios te ordena Que lo que estás viviendo No es para muerte Dios te está dando la oportunidad Que te renueves Que vengan Ay ya estoy viejo Tú no estás viejo Lo que no tienes es fe Es tiempo de remontar el vuelo Entonces van a remontar el vuelo Y quiero hablarte de un hombre Que pasó un momento muy difícil Y pasó mucho tiempo Sin poder remontar el vuelo Por la noticia que le llevaron Este hombre es Jacob Que tuvo dos hijos muy especiales Uno se llamaba José Y otro Benjamín Y tuvo más hijos Con su otra esposa Pero uno de ellos Llamado José Tenía una túnica de colores Era un hombre que tenía Grandes sueños Y Dios había puesto Grandes sueños en su vida Y los hermanos Al ver que tenía Una túnica de colores Le tenían envidia Y entonces deciden matarlo Pero había uno hermano Que era bueno Ese decidió venderlo O sea ese era el bueno Por si usted se queja De sus hermanos O sea el bueno Quería venderlo Siempre hay un negociante En la familia Ese quería venderlo Y entonces Lo venden Y oiga lo que sucede Y lo que le van a decir A Jacob Porque para Jacob José Era una promesa Dice así En Génesis 37 29 Cuando Rubén Regresó Y vio que José Ya no estaba en el pozo Rompió su ropa En señal de tristeza Y luego fue a decirle A sus hermanos José ya no está En el pozo Y ahora Que le voy a decir A mi padre Mataron entonces Un cabrito Y con la sangre Del cabrito Mancharon la capa De José Luego le llevaron La capa a Jacob Y le dijeron Mira lo que encontramos Nos parece Que es la capa De tu hijo Jacob la reconoció Lleno de dolor Gritó Si es la capa De mi hijo Seguramente Algún animal Feroz Lo hizo pedazos Y se lo comió Lleno de dolor Gritó Hay momentos Así en nuestra vida Que lo que quisiéramos Es gritar Que no encontramos Salida Que no encontramos Respuestas ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que lo único Que quisieras Es gritar Del dolor Que llevas Y crees Que todo terminó Le habían llevado La capa de José Pero si Dios Le había prometido Lo que haría Con José ¿Cómo es posible Que ahora José Que la promesa Estuviera muerta Que había desaparecido Cuando piensas Todo se está terminando Esto no era parte Del plan Y en el 34 Dice Allí mismo Jacob rompió Su ropa En señal de tristeza Se vistió De luto Y durante Mucho tiempo Lloró Por la muerte De su hijo Porque representaba La promesa Empezó Empezó A llorar Por mucho Tiempo ¿Sabes algo? Yo no sé Si tú Lo has podido Experimentar Pero yo no sé Si tú puedes Leer Cuando hay lágrimas En tus ojos No puedes leer Todo lo ves Borroso No puedes ver Con claridad Así Jacob Miraba la promesa Que Dios Le había dado Sus ojos Estaban llenos De lágrimas Hay momentos De luto En nuestra vida Pero es muy Diferente Vivir con luto Por lo que Nos ha tocado Vivir O por las malas Experiencias Que hemos tenido Hoy vengo A decirte Que es tiempo Que te seques Las lágrimas Para que puedas Ver la promesa De Dios En tu vida Yo no sé Si alguien Está viendo Promesa Ahí Pero dice Tu descendencia Será tan numerosa Como el polvo De la tierra Te extenderás De norte a sur Y de oriente A occidente Y todas las familias De la tierra Serán bendecidas Por medio de ti Y de tu descendencia Yo estoy contigo Te protegeré Por donde quiera Que vayas Y te traeré De vuelta A esta tierra No te abandonaré Hasta cumplir Con todo lo que Te he prometido Mira lo que Le está diciendo A Jacob Y a todos nosotros También No podemos Remontar el vuelo Cuando hay luto En nuestra vida Por las plumas Que perdí Por los momentos Difíciles Que ha atravesado Hoy vengo A decirte Que es tiempo De secarte Las lágrimas Y remontar El vuelo Ver clara Las promesas Que la promesa De Dios Sigue en pie Sigue en pie Y dice en el verso 35 Todos sus hijos Llegaron Para consolarlo Pero él no quería Que lo consolaran Más bien Lloraba Y decía Que quería morirse Para estar Con José Desde que José Escucha esto Murió Según las noticias Que le dieron Los hermanos Él lo creyó Pero no era cierto Quiero hacerte La pregunta Desde cuando Jacob aceptó Vivir una vida De luto Cuando estás viviendo Una vida Que Dios no diseñó Para ti A causa De las mentiras De las malas Influencias Que están A tu alrededor Hay personas Que no sueñan José era el que Soñaba Y les dijo A sus hermanos Les contó El sueño Y ellos Se burlaban Ahí en el soñador Ellos no tenían Sueños Pero José Si Y la gente Que no tiene sueños Y no cree En las promesas De Dios Se dedica A destruir Las promesas Y los sueños De los que Si la tienen Eso se dedicaron Ellos No creían En esas promesas Pero allí Estaba la prueba De lo que Jacob tenía En sus manos Estaba la túnica Dijo Si, si Este es Este es el Manto De mi hijo Él es José ha muerto Hay luto En mi vida Nunca des Por muerto Lo que Dios No ha enterrado Ah no sé Si me escuchaste Ah no des Por muerto Lo que Dios No ha enterrado Sabes por qué Porque José No estaba Muerto Hoy vengo A decirte Que tu José No está Muerto Tu promesa No No ha muerto Tu promesa Habrá alguien Aquí que pueda Creerlo Tu promesa No ha muerto Cuántas cosas Estás llorando Y Dios Las tiene Vivas Para ti Él creía Que José Estaba muerto Pero no había Muerto Dios las tenía Vivas Para él Cuánto luto Hay a veces En nuestra vida Por aquellas Promesas Que no han llegado Hoy te traigo Esta palabra De parte de Dios Tus promesas Están Vivas Tu José No ha muerto Tu José Habrá alguien Aquí Tu José No está muerto Tu José No está muerto Tu promesa No ha muerto Aunque te lleguen A decir Que ha muerto Tu promesa No ha No ha muerto Y dice Que llegaron A consolarlo A un soñador No lo consueles A un soñador Desafíalo Por eso es que Cuando Jacob Tenía de almohada Una piedra Dios le dio Un sueño Y le dio Esta palabra O yo le dije Dios Dame desafíos Cuantos quieren Desafíos Los mayores Y ángeles Subían Y bajaban Y Jacob Dice Uno me había Dado cuenta Ciertamente Dios está En este lugar Y yo no lo sabía Hoy vengo A decirte Que si has estado Dudando De tus promesas Dios está En este lugar Y tal vez No lo sabías Hoy vengo A decirte Que está cerca De remontar El vuelo Habrá alguien Que va a remontar El vuelo En este lugar Habrá alguien Que está listo Para remontar El vuelo Y dice Que Jacob Cuando estaba Durmiendo Estaba en ese sueño Ángeles subían Descendían Dice Despertó Y después Se levantó Quiere decir Que hay un día En que tu espíritu Tiene que despertar Para que te empieces A levantar Cada día De una manera Diferente Con una actitud Diferente Dice que sólo Tenía una piedra Pero se levantó Ese día Y estaba listo Para remontar El vuelo Yo no sé Si hay alguien Aquí listo Para remontar El vuelo Esta semana Yo no sé Si hay alguien Que está listo Porque mientras Dios está Trabajando en ti Al mismo tiempo Está trabajando Y preparando Tu promesa Dios estaba Trabajando En Jacob Eso es En el verso 35 Que dice Que tenía Luto Que no quería Que nadie Lo consolaba Y quiere que le Cuente que sucedía En el 36 Mire lo que dice Cuando los comerciantes Llegaron a Egipto Vendieron a José Lo compró Potifar Que era un oficial Del rey De Egipto Y capitán De la guardia Mientras Él tenía Luto No quería Que nadie Lo consolaba En el siguiente Verso Habla y dice Ey Mientras estoy Trabajando En tu vida Estoy preparando La promesa Que es José Y dice Que Potifar Compró Como esclavo A José Pero nunca Pudo comprar La promesa Que José Llevaba Ah puedes Estar viviendo El peor Momento De tu vida No vendas Tu promesa No vendas Tu promesa Tu promesa Sigue En pie No vendas Tu sueño No los vendas No los vendas No los vendas La esposa De Potifar Quiso acostarse Con él Lo hació De su ropa Y él salió Huyendo Sabes Que le estaba Diciendo Me compraron Como esclavo Pero lo que Dios ha puesto Adentro mío Nadie Puede Comprarlo No tiene Precio No tiene Precio Quiero decirte Esto Mientras Tú estás Aquí Dios está Trabajando En tu promesa Mientras Mientras Jacob Creía Que todo Había Desaparecido Dios Trabajando En el Siguiente Verso En José Y dice Que fue Vendido A la Casa De Potifar Ahí fue Vendido Allí Y dice Así Capítulo 42 Y verso 36 Que sucedió Escucha Esto José Llega A ser Gobernador De Egipto Y sus Hermanos Tienen Hambre ¿Cuántos Tienen Hambre? No había Comida Y tienen Que ir A pedir Comida A Egipto Y adivinen Quién Era el Gobernador José No lo Reconocieron Entonces Les dice Vayan Por su Hermano Benjamín Y que Simeón Se quede Aquí O no Hay Pan Y envía A los Hermanos Y entonces Le llevan La noticia Dice Así Entonces Su padre Jacob Les dijo Me habéis Privado De mis Hijos José No parece Ni Simeón Tampoco Y a Benjamín Le llevaréis Contra Mí Son Todas Estas Cosas Son Contra Mí Porque Cuando Has dejado De creer Por las Promesas Y de Remontar El Vuelo Aún Tienes Miedo De Perder Las Promesas Que Ya Se Han Cumplido En Tu Vida Entonces Dice Todo Esto Es Contra Mí Contra Mí Es Todo Esto Que Está Pasando En Mi Vida No Tiene Nada Que Ver Con Lo Que Él Creía Que Si Benjamín Se Iba También Iba A Morir Él Creía Que Todo Estaba En Contra De Él Cuántas Veces Hemos Pasado Esos Momentos Que Tú Dices Wow Todo Está En Contra Mía Pero Hoy Vengo A Decirte Que Todo Aquello Que Creías Que Estaba En Contra Tuya Será A tu Favor Será A tu Favor Lo Que Creías Que Estaba En Tu Contra Habrá Alguien Aquí Que Puede Creerlo Dios 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 Le va A dar Vuelta Porque A los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Dile Al Que Está A tu Lado De Que Te Preocupas Todo Va A ayudar A Bien Sabes Por Qué Porque Aún Las Circunstancias Adversas Lo Que Parece Que Te Está Matando Jesús Es Es Especialista En Remontar El Vuelo Lo Que Crees Que Es En Tu Contra Va A Tu Favor Yo No Sé A Quién Dios Va Sorprender Esta Semana Si Eres Capaz De Creerle Lo Que Parecía En Tu Contra A veces Lo Que Nos Ha Sido Prometido De Parte De Dios Parece Que Sucede Lo Contrario Que No Tiene Nada Que Ver Con Lo Que Estamos Viviendo Nos Está Formando Para Recibir Todo Lo Que Si Tiene Que Ver Para Nosotros Hay veces Que Todo Parecería En Contra Cómo Es Posible Pero Ahora Lo Meten A La Cisterna Ahora Lo Venden Como Esclavo Ahora Lo Meten Preso Injustamente Y Tú Dices Dios Mío Es Contrario A La Palabra Que Me Dieron No 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 Estaba Un Paso Del Palacio Parecía Que Todo Era En Contra No Iba En La Dirección Correcta Hoy Vengo A Decir Que Si Has Estado En Aflicción Que Si Has Estado Con Grandes Desafíos Te Estás Acercando Al Palacio Y se Da Conocer A sus Hermanos José Y toma Una Decisión Muy Extraña Por Cierto Vayan Y Dígan A Mi Padre Que Yo Vivo Pero Por Que No Fue José Corrió Rápido Padre Estoy Con Vida Estoy Con Vida Vayan Ustedes Y Le Dicen A Mi Padre Que Yo Vivo Quiero Leer Selogénesis 42 25 Y Subieron De Egipto Llegaron A La Tierra De Canaán Y A Jacob Su Padre Y Le Dieron Las Nuevas Diciendo José Vive Aún Y Él Es Señor En Toda La Tierra De Egipto Cómo Porque No Fue José Envía A Sus Hermanos Usted Está Listo Para La Palabra Que Ahora Viene Para Su Vida Te Voy A Decir Por Envío A Sus Hermanos Porque Los Mismos Que Un Día Le Dieron Las Malas Noticias Serán Los Mismos Que Van A Hablar A Que Tu Promesa Se Ha Cumplido Serán Los Mismos Que Llevaron Noticias De Fuerte Los Que Lleven Noticias De Vida Habrá Alguien Aquí Que Puede Creerlo Los 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 Un Día Dijeron José Mira Lo Que Encontramos Y Dijo Mi Hijo Está Muerto Mi Hijo Está Muerto Serán Los Mismos Que Tal Vez Han Dicho Mira Cómo Está Su Vida Mira Cómo Está Su Matrimonio Mira Cómo Está Su Familia Y Anda Diciendo Que Dios Lo Va A Es Tiempo De Remontar El Vuelo Tu Promesa Está Viva Los Que Llevaron Malas Noticias Llevarán También Las Buenas Noticias Serán Testigos Que Un Día Creyeron Que Tu Promesa Había Muerto Pero Tu Promesa Por Imagínese Llevar Es Notución Padre Si Hijos José Está Vivo Que José Está Vivo Y Hay Algo Más Es Señor En Toda La Tierra De Egipto Papa José No Está Muerto Dios Nunca Te Mintió Papa Dios Cumple Sus Promesas Dios Va Cumplir Sus Promesas En Tu Vida Dios No Te Va A Fallar Que Habrán Pensado Los Hermanos De José O Ahora Que No Está José Tal Vez Nuestro Padre No Esas Túnicas Tan Hermosas También A Nosotros Tal Vez Fueron A Registrar El Clóset De José Pero quiero decirte esto Las promesas de Dios Esa túnica Está hecha Tu medida No importa que haya otros Que quieran ponerse tu túnica Lo que Dios tiene para ti Nadie Nadie te lo quita Nadie Nadie Dios lo va a cumplir Usted ha intentado probarse La camisa de alguien más Y usted es Larch Y él es Small No puede Yo me imagino tal vez Le decían a José Mientras estaba preso Y tus hermanos No será que se van a quedar Con tu herencia Han sido 13 años Que te has ausentado Ey no te preocupes Que lo que es tuyo Nadie te lo quita Que lo que Dios tiene para ti Nadie Te lo quita Dios lo tiene preparado Para ti Y vas a perder la herencia No te preocupes Que Dios me tiene Todo Egipto A mi servicio No te preocupes Que a Jacob No le devolvieron A un José Le devolvieron a un José Señor De la tierra De Egipto Hoy vengo a decirte Que la promesa Va más allá De lo que has creído Va más allá Va más allá De lo que has pensado Va más allá Dios es bueno Y ellos le contaron Todas las palabras De José Que le había hablado Y viendo Jacob Los carros Que José enviaba Para llevarlo Su espíritu Revivió Hoy tu espíritu revive Para poder remontar El vuelo Tu espíritu Tiene que revivir Algo tiene que pasar Aquí adentro Que tú dices O es tiempo Es tiempo De remontar El vuelo Y dice Que llegaron Escucha Llegaron los carros Se acuerda Que antes Había mandado Trigo Había mandado Abundancia Cuando remontas El vuelo Dios te va a sorprender Y continúa diciendo Entonces dijo Israel A dile Al que está A tu lado Basta Mi promesa Está viva Usted cree Que le estoy leyendo La historia De José Te la voy a volver A repetir Basta Dile al que está A tu lado Mi promesa Está viva Me levantaré E iré Y la veré Antes que yo Muera No vas a morir Sin ver Tus promesas No vas a morir Sin ver tus promesas Basta Dijo Mi promesa Vive Habrá alguien aquí Que pueda decir hoy Mi promesa vive Mi promesa vive O dile al que está A tu lado Dame espacio Porque hoy voy a Extender las alas Voy a remontar El vuelo Es tiempo De remontar El vuelo Como águila Que revolotea Sobre el nido Y anima Sus polluelos A volar Así el Señor Extendió Sus alas Hoy el Señor Está revoloteando En tu nido Ese nido Que a veces Representa seguridad Que a veces dice No, no quiero salir De aquí No quiero ser herido No quiero tener dolor Hoy Dios te dice Que está revoloteando Sobre tu nido Que te está diciendo Fuiste creado Para las alturas Fuiste creado Para ver cosas Grandes En tu vida A veces va a haber dolor A veces van a haber Desaciertos A veces vas a creer Que todo está En tu contra Pero hoy vengo A decirte Que está a tu favor Que está a tu favor Señor Es tiempo de extender Tus brazos De decirle Dios Mi promesa está viva Mi promesa vive Hoy basta de tanto dolor Basta de tanto luto Es tiempo de ir por mis promesas Es tiempo de remontar el vuelo Y tomar lo mejor de Dios Para mi vida Hoy es tiempo de secar mis lágrimas Porque mis lágrimas No me permiten leer nuevamente Mi promesa Ver clara mi promesa Pero hoy me levanto a creer Me seco las lágrimas Se va el dolor de mi vida Porque hoy empiezo a remontar el vuelo En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor estamos listos para remontar el vuelo ¿Cuántos están listos? Ya veo algunos con la fe extendida Esta semana para decirle Señor Estoy listo para remontar el vuelo Hoy se va toda duda Así lo creemos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Dios los bendiga Les amamos en esta casa Gracias por venir Es tiempo de entranciar Es tiempo de celebrar Es tiempo de celebrar Es tiempo de gloria Es tiempo de gloria Es tiempo de seguir Amén y Amén 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 Gracias por ver el video